Este es un breve informativo de Noticias 12. El Consejo Supremo Electoral brinda el primer boletín informativo sobre el inicio del proceso electoral municipal 2022. La Policía de Nicaragua registra 12 fallecidos por accidentes de tránsito en la última semana. La Alcaldía presenta informe ejecutivo de gestión municipal al segundo trimestre. Sindicalistas reconsideran la propuesta del acuerdo tripartito, que se firmará en septiembre, y estos proponen que en vez del 10% sea de un 8.25% en el sector zona franca. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.